¿Qué onda amigos de YouTube? Y pues bueno, una de las noticias fuertes de... Bueno, fuertes entre comillas, ¿no? De esta semana, o de hace unos días, fue el ciberbullying de Belinda. Perdón, de Belinda. Belinda, la cantante mexicana pop de aquí. Bueno, a este chava se le ocurrió de repente, de sigue por el Twitter, que le gustaría cambiar su nickname o su username de Belinda Pop al de Belinda. Pero el nombre de Belinda ya estaba ganado por una chica californiana que lo tiene desde el 2007. O sea, tiene más años que Belinda, la cantante. Belinda, la cantante, lo tiene desde el 2009. Y bueno, les pedía a las fans y otros usuarios que si le ayudaban a, pues, boicotear, a tratar de quitarle el username a la otra chica. Y bueno, no midió sus palabras, porque obviamente, al ser una persona famosa, tiene mucha gente que la sigue. Y empezaron a atacar de una manera bastante agresiva a la chica californiana, a la cual ni idea sabía de quién fregados era la otra Belinda y por qué se le estaba haciendo todo este, pues, merequetengues, toda esta agresión hacia ella que, pues, se llama Belinda. Belinda no es un nombre como que exclusivo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya Belinda vio lo mal que se había portado toda la banda, o sea, estaban portando muy encima con la otra chava, ya pidió disculpas. Pero bueno, a veces los actores y los artistas y los cantantes tienen que medir su responsabilidad, ¿no? Como personas públicas, a veces pueden llevar sus palabras a consecuencias muy graves. Y bueno, sobre todo en el Twitter, que es un mundo donde es tan fácil dar tu opinión y empezar a estas agresiones, pues, hay que ser responsables, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo se resolvió bien. La verdad es que yo creo que si Belinda, Belinda, la cantante, hubiera querido ese nombre, pues, tan fácil como haberselo comprado. No es la primera vez que alguien necesita un nombre y lo venden y se maneja así, ¿no? Muy fácil. Pues, bueno, esperemos que a la próxima Belinda lo sepa resolver mejor. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!